¡Suscríbete! Los suboficiales de la Policía Nacional, Augusto Castillo Vargas y Estuardo Carranza Peláez, agentes de la División Policial SUAD, resultaron malheridos luego que el patrullero en el que se movilizaban diera una vuelta de campana tras colisionar con este auto. Hoy como consecuencia han resultado haber venido dos policías, uno de ellos sí tiene lesiones de consideración y los otros, bueno, habían cuatro policías, otro tiene una pequeña fractura pero los otros dos están ya dados de alta. El hecho se registró en el cruce de las avenidas Uceda Mesa y Salvador Lara en la urbanización Las Quintanas. Los testigos y el conductor del vehículo particular, Manuel Rodríguez, aseguran que el chofer del patrullero ocasionó el accidente. Incluso hubo malestar entre los testigos porque la unidad policial fue retirada del lugar sin que se realicen las pericias del caso. El comando de la policía precisó que dicha acción fue para descongestionar el tránsito de vehículos. El patrullero ya lo llevaron ya, claro, no es posible, debían estar los dos carros acá, ¿cómo lo van a llevar? Es choque y fuga que le han dado. Porque cuando siempre suceden estos accidentes, ambos carros no deben de moverse hasta que venga el fiscal, alguien que vea, pero aquí ya se lo llevaron ahorita, a la camioneta. El patrullero ya quedaba acá y acá, estos patitos van a perder. Se supo que el estado de salud de los agentes es de consideración. El más grave es Augusto Castillo. Ellos se trasladaban a recoger artículos para una capacitación.